Qué bonita la vida Qué bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparte Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Qué bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a ver Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima Te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida Qué regalo tan grande Que luego te lo quita Te hace no ser de nadie A veces un sinsentido Otras tantas gigante Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Qué bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Y que viene y va Vida que vuelve a dar Vida que sobra Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Vida Vida, que vida 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 ¡Gracias! 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 Sigo sí Calor, mi vida y sabor, cuando te beso. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te divisco, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar. Cuando te ves, cuando te di, cuando te di, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda cantada Cuando te ves, cuando te di, cuando te di, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda cantada Cuando te ves, cuando te di, cuando te di, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda atractada Cuando te ves, cuando te alí, cuando te alí, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda atractada Cuando te ves, cuando te alí, cuando te alí, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda atractada ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no necesito conversar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!